Todas estas vías van a estar sirviendo como una ruta también. Y esto la verdad, quiero dar un aplauso a El Salvador porque está como les dije desde hace rato, diferenciando de muchos países, desgraciadamente latinos, ¿no? No todos los países tienen un presidente así de estricto, así de por el bien de sus ciudadanos. Como está pasando en Ecuador, en Ecuador está a punto de cancelarse uno de los shows de Luis Miguel, precisamente por esto, porque no hay la seguridad que tiene El Salvador, por ejemplo. Chequen esto. Luis Miguel tiene previsto ofrecer un concierto en Quito el próximo miércoles 21 de febrero. Sin embargo, se encuentra en espera de confirmarse por parte de las autoridades en el marco del estado de excepción que rige en el país para frenar al crimen organizado. ¿Ya ven? Esto está cañón. Hay ahorita como pandillas y gente así que se ha metido a secuestrar estaciones de radio, estaciones de televisión. Están cañones, brodeles. Y obviamente, pues sí, amamos a Luis Miguel, pero es muy importante que la gente esté segura, que estén bien, que no vaya a pasar nada. Y obviamente a Luis Miguel y a su equipo les preocupa que esta situación, ¿me entienden? El Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana es el escenario anunciado para que el Sol tenga su única presentación en Ecuador de su Tour 2024. Pero los organizadores y promotores del concierto señalaron este 30 de enero que su celebración depende de la disposición oficial de las autoridades. La seguridad y bienestar de nuestro público es nuestra prioridad. Así debe de ser. Tienen que poner ante todo el, el, ahora sí que pues, la seguridad de la gente, que no va a haber accidentados y mucho menos muertos, imagínense. ¡Gracias!